Los franelistas le pasaron el trapo a la reta ¿La reta usted maneja? Yo manejo, sí Cuando va a algún lugar que hay un cuidacoche y de buena manera le pide voluntad, le deja Mira, no... A ver, si hasta ahora no está prohibido hacerlo, en alguna cosa se lo he hecho, sí Che, tan difícil era la pregunta Bueno, esta noche retomamos el tema del proyecto de Macri para prohibir a los... Trapitos Ayer en CQC trataron el tema y sacaron a pasear al jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta para mostrarle cómo trabajan los cuidacoches y cómo se sienten excluidos con este proyecto Creo que a Larreta... Le pasaron el trapo El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa, entre otras cosas, prohibir la actividad que vos desarrollás Yo acá estoy laburando a voluntad En muchos casos, donde hay mafias atrás que apretan a la gente, que le rayan el auto Estas organizaciones delictivas no funcionan generalmente en los estadios de fútbol No por culpa de esa gente podemos echar a todos los trapitos de la calle La gente tiene voz, la gente tiene voz, ¿no es cierto? No tengo laburo y tengo un oficio, yo soy vidriero, tengo 10 años de experiencia Lo que no tiene es trabajo Si no es este vecino, él, ¿eh? Yo vivo acá, sí señor Y ahora... Desde lo más profundo del corazón de Mauricio, ya llega... La solución Los trapitos, los limpiavidros, son gente circulando con ganzúas, con fierros Insisto, coincidiendo con la necesidad de hacer algo, el tema de la cárcel, a mí no me parece que sea el tema de la solución Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas ¿Usted qué quiere? ¿Los matemos directamente? No entiendo No, lo de Mauricio es una táctica, claro Después de escucharlo a él, el ministro de seguridad porteño Montenegro y Larreta parecen los tipos más copados del mundo La idea del gobierno es directamente eliminar la posibilidad de que existan los trapitos y los cuidacoches y los limpiavidrios Me parece que hay que, realmente hay que separar Hay personas que cuidan los autos, hay otras que no los cuidan y que te sacan el dinero ¿Está discriminado esto en el proyecto de alguna manera? No, 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 la realidad lo que nosotros estamos planteando es la prohibición de este tipo de actividad Me da una pena de hasta 2.000 pesos y pena de prisión de hasta 5 días Mmm, creo que hay algunos que no les parece una gran idea Si me llegan a tener 5 días, voy a salir con un hambre y de dónde voy a sacar un plato de comida, un pedazo de pan, no te dan en ningún lado, ¿entendés? Salía terrible, espero que no, espero que no pase eso Una de las razones de este proyecto de los trapitos es la supuesta inseguridad y el miedo de la gente Y en América hicieron una nota donde contaban que algunos se disfrazaban de limpiavidrios para hacer otras macanas Y muestran cómo el conductor se asusta ¡Se asusta del notero alarmista! Uno de los casos, muy frecuentes por cierto, la de ese hombre por ejemplo Mira, vení, vamos a tratar de buscarlo Se detuvo mucho antes el semáforo, ahora está subiendo el vidrio Y le voy a hacer una pequeña pregunta Hola, muy cortita Bueno, el caso, ¿eh? Asustado, con miedo Se detuvo mucho antes de la línea del semáforo Venía con la ventanilla baja y la subió Ese es el miedo de la gran mayoría de los automovilistas Bueno, mejor sigamos con la nota de CQC Y veamos al jefe de gabinete, se me nota que no tengo nada de calle, Rodríguez Larreta Y a los mejores amigos de Petete No tiene mucha pinta de mafioso, debo decir Para nada, precisamente Me encantaría tener un laburo ¿Cómo trabaja por día? Más o menos nueve horas ¿No se podría implementar un sistema a través del cual el Estado, en vez de prohibir la actividad Formalizar la actividad para dar trabajo? Como está la cosa hoy en la ciudad No es momento para que sigamos tomando personal En la puerta de mi casa había una persona que se llamaba Luis Y teníamos un buen trato Y yo ya directamente dejaba las llaves del auto Y podíamos convivir tranquilamente Y siguiendo con el tema de hoy, veamos otro caso donde un trapito explica sus necesidades Y Larreta está en otra sintonía y cuando la cosa se le complica Patea a la pelota del otro lado de la General Paz Pero mientras tanto el papeo, ¿cómo lo llevo? ¿Mientras tanto? Yo puse una pequeña beca para ayudarlos en el mientras tanto ¿Beca de cuántos? 400 pesos son, ¿no? Es lo que son las becas 400 mangos, no, no, no se vive Tengo una familia, tengo 6 pibes y... ¿Dónde vive? Eh, en Merlo Él vive en la provincia Él vive en la provincia La provincia debiera prever esos casos Es un ser humano, digo, no No importa si es de la ciudad, de la provincia Es un ser humano Por supuesto que es un ser humano Bueno, y para cerrar Me parece que Larreta y Macri ya tienen un plan B para los trapitos Y ya compraron un par de escobas para barrerlos unos cuantos kilómetros pasando la General Paz En muchos casos fomentás división cuando Cuando hablas de que se vienen de la provincia a atenderse a los hospitales Es como si creara dos mundos paralelos La provincia y la capital Como si fuéramos, no somos todos argentinos No, pero bueno, explicás cómo es el fenómeno 70% de la gente que se atiende a los hospitales de la ciudad no son de la capital ¿El extranjero está bien que se atienda acá? ¿En los hospitales públicos? ¿Sin pagar, no? Pagar los estatales, Macri, Botón, le agrega de fondo ¿Y qué hacemos con el qué? Ciudadanos bolivianos, chilenos, peruanos Me parece un abuso ¡Uy! ¡Segue el agua! ¡Durísimo!